informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cuando el reloj marca las 22.03 con 45 segundos en toda la República Argentina Nosotros damos comienzo a este viernes de Ecos del Rojo en la previa de lo que va a ser el encuentro de mañana cuando Independiente visite a Argentinos Juniors Sebastián Saico ¿Quién les habla? Les damos las bienvenidas a todos los que están del otro lado a todos los que ya están ahí en YouTube ya están escribiendo buenas noches para todos y comienzo a jugar con el equipo que tengo hoy aquí no está Daniel Martínez que le mandamos un saludo pero a mi izquierda su reemplazo su suplente el win izquierdo que tengo aquí es Darío Figueredo buenas noches Darío ¿Cómo te va Seba compañeros? Buenas noches el placer de siempre con muchísima información como vos decías en la previa lo que va a ser un nuevo partido mañana ya a esta hora se va a estar finalizando seguramente lo que va a ser el partido en sí arranca a 20.30 vamos a estar allá en la paternal así que con muchísima información ya están los concentrados en un ratito los vamos a estar repasando vamos a hablar del equipo que vos tenés info Seba y mucho de lo que estuvo practicando el ruso Sieliski pensando en el equipo que dirige Gabriel Milito correcto seguimos jugándola metemos un cambio de frente está el señor también Darío pero apellidado Gargiulo buenas noches ¿Qué tal? Buenas tardes buenas tardes a las 10 de la noche es un fenómeno no, no hay que ver ¿A qué hora se levantó? ¿A quién está saludando también? porque capaz está saludando a la gente que está del otro lado muy bien porque nos escuchan de todos lados pueden ser buenas tardes ojo hoy tenemos Estados Unidos en Estados Unidos deben ser las 7 o 8 de la tarde así que no está mal tampoco bueno hoy me toca de visita también somos dos visitantes hoy de viernes dos visitantes pero son muy bienvenidos siempre están las puertas abiertas en realidad está cerrada pero bueno se puede abrir ahora jugamos un poco más para acá está el señor de la gorra que hoy tampoco la trajo no, los días de lluvia los días de lluvia me la reservo es hora que empieza la cuida muy bien está hablando con ustedes el señor Diego Rico buenas noches ¿qué tal? buenas noches a todos igual no había que traer gran cosa para reemplazar a Daniel Martínez ya se mandan ese mensaje de mi parte bien tranquilo tranquilo esperando a ver que el ruso se decida con el equipo bueno ya lo veníamos diciendo primero el ruso se va a armar siempre como corresponde de atrás para adelante ya creo que la faz defensiva la tiene más o menos clara encontró una a los cuatro del fondo acá pará tengo que hacer un paréntesis lo que le falta la faz ofensiva que no está conforme tengo que hacer un paréntesis y felicitar a Darío Cargiulo desde el primer momento desde el partido independiente con Barracas él dijo Barcias 4 toda la vez que le ponías un micrófono en frente Barcias 4 te decía no no es un 4 es de lo que tenemos soy es el que mejor se adapte no confundamos no o sea tengo claro que no es tengo claro que no es 4 porque no sabe defender pero otro día defendió bien dice que el ruso lo hizo practicar bastante le estuvo enseñando un poco las las facetas las facetas de defensor pero bueno todos tenemos claro que no es un 4 de origen pero en las condiciones de lo que teníamos me parece que es tiene velocidad puede ir y volver los demás chicos que teníamos no estaban en condiciones de hacer el carril de ir y venir entonces me parece que a ver si vos me preguntás de los jugadores esto no me gusta ninguno pero más que Cauterucho pero es lo que hay entonces hay que buscarle funcionamiento a esto siempre lo hablamos hay equipos menos que independiente y hoy no podemos estar casi último si bien el plantel no es bueno no podemos estar peleando yo creo que está encontrando el equipo perdóname para mí y que bien como decías vos lo arma de atrás para adelante y se está el otro día por lo menos se dio una buena solidez defensiva que tanto padecimos en el en el transcurso del torneo hasta ahora que no sabemos quién era el 6 dos dudábamos de tres Ayrton Costa que se había lesionado y después tampoco que bueno también lo del lateral derecho yo creo que que la defensa la defensa a ver se solidifica desde el momento del partido que hace Ortiz también la mitad de la cancha no ayudaba nada a los cuatro defensores cuando vos tenés cuatro y ves que se te vienen seis, siete todos de frente los mediocampistas no paran a nadie y te hacen problemas acá también por lo menos a ver para que funcione defensivamente vos tenés que hacer no solo los cuatro de los fondos sino que están en la mitad de la cancha que te den una mano pero por eso el otro día vos decías que era loco que tenga 22 años y no haya resistido los 90 pero lo que corrió para mí esto es personal porque corrió por él corrió por Marcones para tapar los huecos y corrió por Cazares y Cuero cuando no bajaban en algún momento calculo está bien puede tener 22 años pero en algún momento te pasa eso también lo tiene que ver el técnico si le sirve lo que tiene al lado a Ortiz claro pero para mí es un gran acierto que veníamos pidiendo igual en el mediocampo Ortiz con 22 años es un tapón un 5 tapón para mí hubo un buen partido es el primer partido que yo lo veo jugar bien yo ahora hay que esperar si mantiene esa regularidad o no porque por ahí cuántas veces que juegan bien un partido y después se vuelven a pinchar vamos a ver lo que pasa con el argentino yo lo que noto a esto que vos decís de Barcia que a Barcia lo trajeron como volante mixto o con tendencia a ser más ofensivo que defensivo ha pasado un montón de clubes que han cambiado la posición el problema es quien lo trajo y quien lo vio jugar de esa manera hoy por lo menos el ruso Cheriki por lo que ve le encontró esa posición un tipo que tiene mucha velocidad mucha explosión cuando arranca que para el ataque por esa banda si lo encuentro un socio en ataque sea Cuero o por ahí no tiene esa explosión por ahí le falta en el mano a mano cuando lo encane mano a mano a ver si tiene la capacidad para marcar ahí hablamos de otra cosa pero eso va a llevar yo creo que va a llevar tiempo yo creo que Belgrano en el primer tiempo lo hizo por el sector que lo hablamos miércoles de Estigarribe aquí es lo que es no Hortigosa Hortigosa y después lo sacaron nos hizo un favor porque era el que nos creaba problemas era el que estaba más complicando pero bueno vuelvo a repetir y después lograr en la mitad la cancha que por eso yo creo que está probando Chaco Martínez más que nada lo ve más para el retroceso que en la parte ofensiva para mí y está probando bueno él ya cree que la parte defensiva esos cuatro con un doble cinco más o menos ya la tiene bueno ahora estará buscando un poco más de solididad defensiva y tener otra variante en ataque que no tiene muchas variantes en ataque o por ahí que también alguien que se comprometa un poco más porque tanto Cuero como Juanito Casaré muy poco compromiso se compromete pero no les da nunca lo hicieron Cuero nunca lo hizo Casaré tampoco lo hizo nunca eran jugadores que jugaban con más libertad y en esta forma de ver el fútbol del ruso yo no sé yo creo que lo mantiene Casaré por una cuestión de una cancha chica y la pegada si fuera una cancha más grande si fuera una cancha más grande no sé si lo mantiene no sé si lo mantiene te saco un poco del tema muchachos para todos el tema de la colecta lo último Kevin si alguno tiene ahora no sé si Santiago subió algo nuevo yo tengo que iba en 630 millones acá preguntan Lucho Rojo pregunta dice buenas noches aclaren qué pasa con los intereses de la colecta que yo sepa no sé si por interés se preguntaba a que la plata genere el rendimiento de mercado pago todavía Santiago Maratea no lo pudo solucionar ni siquiera lo de el depósito de las cuentas del exterior que las peñas también están esperando eso hay mucha gente del exterior que está mandando el dinero a los familiares claro y lo están especificando y de ahí hace ese rulo hace ese rulo pero es que están juntando están juntando si después querés hablar un poco de eso pero están juntando sobre todo las de Estados Unidos están juntando la de Madrid si tenés data de eso de Nueva York si tengo hoy lo subí en un tweet la de Madrid hoy leí 770 euros la de Madrid pasa que a ver lo que me están diciendo desde el exterior es que hay mucha competencia muchachos esto no es para competir entre quien recauda más tenemos esta cosa de quien recauda más como en internet cuántas pusiste vos muchachos acá la cuestión es poner no importa cuando pone cada uno lo importante es independiente exacto está en ese estilo y afloje y ahora voy a ver lo que me mandaron porque bueno eso se va bueno la de Palm Beach y Miami habían juntado 3000 dólares 3015 dólares todo y se dice que la peña de Nueva York ya juntó 4000 dólares es lo que dice algunos que dicen no es así otros dicen que eso porque están compitiendo en quien pone más dinero muchachos acá no importa lo que ponen más dinero acá lo que pongan no importa y el que no puede poner no puede poner tampoco uno se le va a entrar porque si puso o no puso no no es cuestión esa es otra cuestión que a mí me enferma muchachos lo lindo de esto es que es genuino de la gente es genuino de la gente ahora los políticos de independiente que es triste que los socios tienen que salir a juntar la plata que durante tantos años no la pudieron juntar juntarla a juntar el problema es donde se invirtió bueno que la mala gestión porque vos podés hacer malos negociados pero si vos tuvieras que avalarlo con tu dinero seguramente no serían tan malos negociados porque sus empresas son exitosos o sea la desidia que hubo y la mala gestión esa es otra cuestión que también hay que discutir que vos seas exitoso en tu empresa no significa que vas a ser exitoso en un club que todo depende sobre todo hoy todo depende del fútbol y tenés que saber si a mí me traen a Barcia diciendo que es un volante ofensivo y hoy lo tenemos que poner de cuatro porque de otra forma no rinde el problema es la mirada de los dirigentes para traer estos jugadores bueno pero esperá ¿cuántos vinieron? 11 ¿cuántos están? hacía falta traer 11 ¿cuántos están jugando? Barcia, Rey, Cauterucho Jiménez Cuero Cuero ahora los últimos partidos también Cuero 5 Casares vino antes y el mejor refuerzo salió del club Jiménez también y el mejor refuerzo salió del club Ortiz el tractorcito del mediocampo bueno salió de las que jugó viernes el otro día pero a ver encima estabas para algo que vengo diciendo traes a Mulet tercer suplente en Vélez con 22 años yo siempre te dije dale la oportunidad a Ortiz bueno la aparición de Vallejo no fue mala yo creo que el penal es cerrado me parece que ahí empezó a decaer un poco no empezó a decaer va marcando y bueno hoy decidió que no está para ser titular independiente igual yo prefiero si al lado de algunos que están tendría que ser titular pero bueno en este esquema no va a ser titular pero lo ve para un segundo tiempo con el equipo contrario cansado con una buena explosión como empezó obviamente a jugar en Independiente cuando el equipo tenga un buen funcionamiento igual siempre igual siempre los chicos en algún momento bajan siempre siempre debutan esos baches los pasan y ahí está la capacidad que tiene para demostrar vuelva a recuperar lo que sí lo que sí cabe aclarar y destacar también no me parece que Cauterucho que llegó prácticamente con el pulgar para abajo hoy por hoy es el el que hace los goles el líder es el líder y bueno no me quería animar a decir si es el líder pero sí va camino por lo menos a eso los dos extremos es lo mejor que tenés hoy lo mejor que tenés son los dos extremos el arquero y el 9 parecía que que era algo que vino para hacer uno más también y sin embargo empezó a hacer goles por suerte no obviamente para Independiente pero empezó a hacer goles y como dice Diego siempre en la transmisión cuando estamos si bien está muy lejos de ser ese Cauterucho de San Lorenzo y demás pero hoy la confianza por lo menos la está teniendo con los goles y aparte aguanta la pelota en los momentos calientes le tirás la pelota y aguanta pero aparte Diego el otro día escuché un periodista pero todos los goles lo hizo el penale hay que patear un penale hay que saber se olvidan que había una época que Independiente cerraba todos los penales pero más bien coincido hoy el penal quema hay que hacerlo la posición que está en la tabla de posiciones obvio que quema hoy quema pero te vuelvo a repetir es un jugador que cuando vos estás asediado por el rival le tira la pelota baja genera un faun choca con los defensores y yo si no está él no sé no tenés otro que haga esa función vuelvo a repetir lo que dije hace un rato o sea Vallejo empezó a bajar el rendimiento de aquel penal errado o sea o sea que entonces no es tan fácil patear un penal no sé si es tan fácil bajar un penal la idea que yo creo que Vallejo va va a levantar sí seguro me parece que tiene condiciones como para poder ser aún más pero soy sincero vamos a ver mañana es otra vez jugamos un partido bien y ya creemos que esto ya va para arriba y no sé si va para arriba esperemos bueno pero la levantada es importante con Racing jugamos bien después con River jugamos muy mal muy mal hoy jugamos bien jugó bien Independiente hay que ver ahora este partido no dijo Schellig es que van los partidos altos y partidos muy bajos pero es normal eso no podés jugar siempre como el Barça si en la previa con River dijo es el partido que seguramente vamos a perder o sea yo creo que el partido con River es más hasta creo que un 2 a 0 no estuvo mal porque yo creo que imaginaba otro partido yo imaginaba otro partido no no por eso te digo o sea pará pará hay que analizar el partido 2 a 0 lo sacamos barata baratísima pero por eso te digo por eso te digo dentro de todo yo me imaginaba otro partido yo lo que aunque sí voy a decir que a ver de alta si baja este equipo porque muchos ya están tan entusiasmados pará 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 a veces se da el partido justo como vos lo planeáis a veces que no va a ser así y yo no sé si tiene el material para resolver ante ciertas situaciones adversas yo no sé si tiene los jugadores para decir bueno toco acá y cambio por eso esto lleva todo un proceso muchachos esto lleva todo un proceso proceso largo seguro proceso largo habrá que bancar pero te voy a decir algo Diego el otro día muchos decían bueno pero Belgrano Belgrano no jugó a nada decían pero Belgrano viene cuarto y si no jugó a nada fue porque también Independiente supo contrarrestar jugó muy buen partido en el medio y venía de cuatro victorias que no le convertían goles aparte pero Vayamos con Vayamos con Piedeplom sí claro Vayamos con Piedeplom tranquilo partido por partido ir analizando que es lo que para mí va a salir 5 o 6 partidos va a sacar un análisis y va a decir bueno más o menos ya son mis 10 mis 11 jugadores estos son estos y estos van a ser el primer cambio y vamos a apostar está buscando fíjate lo de Martínez ahora sacó a Cura en un momento sacó a Cazares sacó a en la semana hubo cambio lo bueno es que me parece que dentro de esta seguilla de partidos creo que bueno obviamente sacando el partido con River que ya se jugó y el de mañana quizás porque siempre la cancha de la paternal es una cancha complicada como decía Darío esa cancha chiquita y demás pero digo dentro de todo después se le vienen rivales no accesibles pero si en los cuales independientes puede ir a ganar no confianza porque si te viene Arsenal después se te va a venir Lanús un tigre que medianamente no es el tigre de la primera fecha tenés que jugar de esos partidos igual Darío ojo en los papeles voy a decir que son accesibles que te toca enfrentar a River que te toca jugar con Arsenal pero vos pensás que también Lanús Lanús también si bien pensás que arrancate con Platense tuviste un defensa y justicia flojo instituto que recién ascendía y sin embargo no pudiste contra esos equipos de local entonces yo no sé si subestimaría tanto o decís en los papeles bueno pero con otro técnico con otro técnico pero igual son equipos que te pueden complicar igual entonces yo iría yo iría tranquilo Diego dijo el ruso va de atrás para adelante por eso pero yo iría tranquilo o sea que es otro técnico el que está ahora entonces por eso te digo o sea ojo vuelvo a repetir no son rivales accesibles pero si en los cuales independiente puede empezar no a aspirar a levantar en esos rivales en frente y que tiene que empezar a levantar que se te venga River o que se te venga Boca que se te venga Arsenal Lanús, Tigre si teniendo si logra un buen funcionamiento de equipo que hasta ahora no lo había logrado el técnico anterior va a los técnicos anteriores si logra un buen funcionamiento de equipo va a cambiar mucho si no bueno vamos a estar complicados que es lo que hablábamos porque después también te quema la pelota cuando no salís del fondo de la tabla estoy loco o estoy equivocado si digo que en la primera fecha a este independiente le tocaba enfrentar a Arsenal y lo perdía y bueno pero perdió partidos también por eso te digo o sea me parece que vuelvo a repetir hay otro técnico ahora con otra mentalidad y con otro pensamiento Diego lo dijo el ruso le gusta armar el equipo de atrás para adelante vieron que vieron que por ejemplo el otro día el arquero no estuvo lo inseguro que ha estado en otros partidos porque también la defensa le le llegaron una sola vez le demostró entre los tres palos fue una sola vez que le llegaron claro le demostró mucha seguridad a la defensa y con un 9 que tenías enfrente que venía haciendo goles que es uno de los goleadores del campeonato correcto pero levantaron todo vos fijate que Barreto levantó mucho el Palabá en ese lugar en ese lugar rinde si bien hicieron algunos errores cometieron algunos errores de funcionamiento bueno se están conociendo o sea este es el primer partido digamos que está más fuerte el equipo está bien vamos a esperar vamos a esperar no cometamos el mismo error estamos todos así entusiasmados y bueno se ha dado en campeonato que el equipo que salió campeón por ahí perdía con uno de los últimos no eso de acuerdo cuidado tengamos empieza a salir no salía nada vamos despacio el ejemplo claro digo River en la copa es uno y en el campeonato es otro en el campeonato no le hicieron goles todavía sigue con esa racha del arco en cero Armani y sin embargo el otro día viene a comerse cinco contra Luminense digo que hay casos así raros entonces esperemos vamos despacio vamos a ver Argentina y Juniors vamos a ver cómo se para yo me imagino independiente viene a bloquear bien paradito atrás cancha chiquita y vemos cómo hacemos un gol si hacemos embocamos un tiro libre un córner en la cabeza de alguno Ábalos es peligroso arriba también bueno vamos a ver cómo lo toma por eso te estoy diciendo hay que ver lo que piensas yo me imagino bien paradito atrás sólido el hijo de Reorno los pocos partidos que lo vi va a dar batalla independiente le va a dar batalla ahí y destruir como siempre digo muchacho destruyó cuando vos no tenés jugadores con cierta capacidad o un equipo un plantel como le pase independiente hay que destruir la mitad de la cancha que no pase nadie por ahí es así muchachos no esperamos jugar al fútbol muchos creen si tenemos para jugar al fútbol no tenés para jugar al fútbol no tenés para jugar muchos creen que tenemos para no tenés les hago una consulta les hago una consulta estuvo toda la semana insistiendo con el Chaco Martínez como está el tema contrato del Chaco Martínez vence a fin de año hay que apurarse a renovar renovar y venderlo por favor pero están están futbolísticamente bien como para decir que le renueven y que hacemos seguimos dejando jugadores libres perdiendo patrimonio pero te van a salir depende depende mucho de cómo juegues porque si estás jugando mal te van a dejarlo libre nunca a ver cuántos años tiene el Chaco 22 o 23 si no me falló a jugar a los civil que tenía menos presión que acá y le prendieron fuego el auto bueno eso es otra cosa pero a ver no rindió y vos la reasuncia si vas a renovar te vas a pedir más dinero y vos creyendo que te lo van a venir a buscar en estas condiciones te lo van a venir a buscar y cuando te lo vienes a buscar ¿sabes qué? va a pasar como nos pasó siempre terminamos pagando lo damos a presto terminamos pagando parte del sueldo para decir baja hay que hacer un buen análisis hay que hacer un buen análisis si te va a servir o te va a servir te va a dar el salto de calidad y si la conclusión para mí es no chau dale la oportunidad a otro extremo otro volante que venga de abajo por eso pregunto 23 años 23 pregunto cómo está la condición de él porque también tenemos otra lo hablamos el tema es que igual para perdóname Darí él se iba a ir a préstamo a Belgrano si no me equivoco y seleccionó Toto Pozo y Chila Márquez dijeron que no ahora le están dando las oportunidades que está entrando desde el banco de suplentes le dio el ruso con Racing y con el otro día con Belgrano y las dos no rindió ahora parece que va a ir de titular yo creo que ahí va a estar la prueba de fuego para él o sea le está diciendo esta es la prueba y ahí depende como salga todo no es fácil para los chicos entrar no 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 para nada fíjense el gol que hace ayer Togni cuánto le vieron hacer un gol de esa característica a Togni en independiente que vence a fin de año el contrato también aclaramos vence el contrato y no Togni seguramente no 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 se va a quedar con el pase con el Sergio si de repente no va a pasar al agarrador Togni ya a mitad de año puede negociar su pase y no cree no lo veo es lo que hablábamos a la defensa le conviene eso yo creo que a ver yo siendo dirigente de defensa y justicia viendo que se puede ir libre a cualquier club y que te lo pueden venir a buscar en junio por el buen presente que está teniendo tiene 6 goles y 8 asistencias en los últimos 20 partidos yo te lo compro la opción era un palo 200 y a fin de año te lo vendo un palo 500 dos palos eso es una cuestión de arsenal de defensa pero sí de defensa perdón nosotros nos vendría bárbaro eso pero nosotros ojalá que nos compre la opción pero yo no sé si el jugador va a permitir eso yo no sé la verdad ahora eso también es parte de la no gestión anterior totalmente dejar a préstamo un jugador yo voy a lo de Chaco Jiménez vos le renovás le tenés que aumentar el cozo y después nos va a pasar como nos pasó con un montón de jugadores los tenemos que dar a préstamo hasta que se le ven como el sueldo es muy alto tenemos que poner la mitad y perdemos plata si muchachos con jugadores que no no explotan no explotan a ver hay que sacarse el que dice la gente lo que te diga la gente en Twitter lo tenés que pasar si sos dirigente si vos estás convencido que este jugador no va no va acá lo saco de tema porque tiene que ver con respecto a los depósitos en la colecta Roberto Roberto tira un dato muy bueno que dice no hago el depósito por Mercado Pago porque te cobran 8% de comisión yo este dato no lo tenía y me parece la verdad muy bueno decirlo no sé si alguno lo tenía yo voy a depositar y le piden un 8% de comisión yo no lo tenía este dato yo tengo cuenta de Mercado Pago y transferí desde ahí y si te sacan un poco si te fijás bien te sacan unas monedas te sacan te sacan yo no le había prestado atención él dice que fue a depositar y que después lo hizo por cuenta DNI bueno está bien pues yo te digo es muy personal es muy personal todo después yo te digo eso son cuestiones si te sacan un poco Mercado Libre Mercado Pago después bueno cada uno deposita por donde por donde sí pero ese dato del 8% así específico no lo tenía bueno después está la de los vivos de siempre que se hicieron yo te suscribo a la única que quiero llegar es a la de la América a la de la América para mí yo con llegar a la de la América ahora gestiones muchachos ya serían un éxito bueno está casi en la mitad de eso sí a dólar oficial son 2.700 está casi en la mitad obviamente falta un montón todavía y la gente del exterior que quiere también no sé cómo van a resolver eso y en una semana con la situación que está el país la economía de la gente fin de mes fin de mes los operadores y así todo y así todo si se llega a la de la América es un golazo tomá, pagá y ahora gestionen muchachos ya después no sé qué más quieren ya está te salvó el hincha es una deuda del 2018 termina pagando el hincha esa es la verdad la termina pagando el hincha del 2018 venimos arrastrando esta deuda tendrán que expulsar siempre siempre el hincha es el que se va a pagar yo lo voy a hablar de Indetti y eso que dice que van a ir contra la comisión primero tienen que encontrar algo raro me suena que no van a ir contra los camioneros estaría bueno que quede eso marcado el día de mañana pero sí échamelos échamelos del club hermano a ver a Cantero a la Raldi a Ciancio lo echaron por esos 2 millones de dólares que había puesto Ciancio para hacer los palcos atrás que están en la Norte muchachos lo de Verón mucho más grave le pagan a ver hacer lo que hicieron lo que hicieron los camioneros que los echaron bueno echalos a ellos también sí echalos ahora muchos me dicen hay gente bueno que se hagan cargo ese es el tema que se hagan cargo que se hagan cargo se tienen que hacer cargo y como decimos tiene que ir a la asamblea expulsar a los responsables exacto y tienen que dejar de jugar a la política con Independiente porque es insoportable que un jugador recontra exitoso levante la mano y diga voy a colaborar y al otro día no causa penal de oficio hermano basta si lo estamos poniendo los hinchas que queremos sacar el club adelante no que elige Jota que donde lo escribió empiezan a contar las operaciones basta ya quedó que no quedó nada ahora yo te digo no obvio que no quedó nada pero te rompes quedó nada sí pero sabe que pasa digo hay mucha gente que también tiene miedo de poner dinero más del que podría poner porque enseguida te salen a investigar entonces bueno ¿por qué no investigaron poner lo que pueda con esto cerramos con esto cerramos el bloque ¿por qué no investigaron la gestión anterior? tal cual no no una auditoría como corresponde no me vengas para la auditoría interna cuando se empezó a demostrar que Independiente estaba perdiendo plata ¿por qué no empezaron ahí a levantar la mano y investigar? no ahora que los hinchas están poniendo la plata pausa 22-29 y seguimos con más Echos del Rojo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709 Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15-5-021-3694 Levas TR Levas Standard y de Competición Trabajos con Garantía Santo Tomé 4213 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas Guión Bajo TR Dolce Tropea Fábrica de Helados Artesanales Asesoramiento a Heladerías Servicio a Restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías sonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita, vení a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de Cabañas ubicado en Bransen Hotelería de Campo Salón para Eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396, Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villavoz 3 de Febrero, Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram, arroba AMG-rectificadora Muy bien, seguimos en Ecos del Rojo Por AM1220 y por nuestro querido canal de YouTube Al cual los invitamos a suscribirse, a compartir, a darle like Que nos ayudan un montón También van a poder participar de la camiseta que están viendo ahí en pantalla La roja de la temporada pasada Al 11-39-27-14-14 Tienen que mandar un WhatsApp con su número Su nombre apellido Los últimos tres números de su documento Y ya van a estar participando Que la sorteamos acá, en vivo El próximo viernes, 12 de mayo Como es tradición en Ecos del Rojo Daniel Martínez, quien no está aquí presente hoy Arma un posible equipo de glorias pasadas independiente Para enfrentar a uno no tan glorioso Dirigido por Diego Enrico ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? Espere que lo tenemos acá El equipo que paró Daniel Martínez el miércoles Es más, se lo dio con dos días de anticipación el equipo Le dio antes Un equipo histórico Lo puede dar un año antes si quiere Y Diego como los técnicos actuales Esperá hasta el último momento Hasta el último momento Te vuelven loco En el arco Goyem Línea de cuatro con Rubén Pañanini Fernando Cáceres Jorge Holguín Y Adrián Domenech En el medio campo está Roberto Acuña Ricardo Giusti Carlos Fren Y Hugo Sagiorato Y adelante El manija Sagiorato Y adelante está Carlos Morete Y Pedro Magallanes Superá eso Por José Omar Pastoriza Superá Este equipo va dedicado para Específicamente Fabián Torreze Donde pongo dos amigos de él Dos muertos Me voy a poner a Nero Cáceres Porque ese ya jugaba bien Pero los otros dos muertos Mamita querida En el arco A ver Roberto Riganti Que si le dabas a manejar Esta colecta Nos quedan Tres pesos Llega va el club Se acuerda de Riganti ¿No? ¿Eh? Ese partido con River No olvidemos Ese partido con River Paloma Riganti Le decían De dos Arranca por el dos Sí, yo jugué Antiguo A un central derecho Siempre nombro primero Los dos centrales Bustos Y Angeletti ¿Sabes lo que es Angeletti? Mamita Que no Un partido con Ferro En los ochentas ¿Te acuerdas que nos volvieron En el canche de vete Cuando Los que jugó ese Angeletti Era para crucificarlo ahí Por la punta derecha Brandam Por la izquierda Lucas Rodríguez Su ídolo Sebastián Saico Ahora lo estás disfrutando En Rosario Central De cinco Un crack Un tipo Que nos dio mucha alegría Sergio Vitor El chino Ese sí nos dio una alegría Ah, qué va a dar alegría Ese muro Cuando jugó para Racing Cuando jugó para Racing De ocho Gastón Machín A alguno le gustaba A mí no me gustaba Por izquierda Martín Zapata Aquel del ascenso El gol del ascenso De enganche El amigo del señor Fabián Torres Silvio Rudman Qué pescados Nos comimos ahí Mamita querida Por derecha El otro amigo Del señor Fabián Torres Mauro Aidez Otro 69 De la camada De Torres Y delantero Osvaldo Miranda Un jugador Que para mover Tenía que pedir un permiso Una pierna a la otra ¿Director técnico? Ah, el director técnico El mejor de todos El mejor del que tuvo En la historia independiente Osvaldo Chichesosa El hombre de los dos Micros adelante del arco Esta es tuya también Siacua Siacua ¿Y el otro? ¿Quién es el otro siempre? Chichesosa Estabas vos en esa época Con Duca Igual me sorprendió Si no tiraste tantos Actuales Que yo haya visto En mi infancia Pero en medio campo Corría de vuelta Con Silvio Rumba Que bueno Para crear una situación De golpe Un milagro Y bueno Aidez corría rápido Corría más que la pelota Bueno, toda esa camada Que jugó con Torres y el fútbol Así que imagínense Lo que era Torres ¿No? Bien Va, saltamos Un poco en el tiempo Y ¿Les parece si vamos Al equipo actual? ¿Hay alguna novedad, Dari? Sí En los concentrados ¿Qué tenemos? Está la lista de concentrados Que se dio hace un ratito Nada más Y Hay novedad, obviamente Porque regresa A la nómina De independiente Damian Pérez Crack ¿Que se rompió algo? Crack Eh, como que no Damian Pérez Un 3 Inolvidable Para el fútbol argentino Segovia y Rey Son los arqueros Uh-huh Lazo Elizalde Ostachuk Baez Damian Pérez Barreto Santiago Salle Y Ayrton Costa Mauricio Cuero Kevin López Juan Cazares Martín Sarrafiore Iván Marcones Sergio Ortiz Baltazar Barcia Martín Cauterucho Santiago Hidalgo Tomás Rambert Nicolás Vallejo Brian Chaco Martínez Y Matías Jiménez Y Matías Jiménez Rojas Lo mismo que venía haciendo Hasta desde que llegó el ruso Salvo bueno Con Pérez Que obviamente no estuvo Por la expulsión ante River Exactamente Arriba son todos Me di cuenta cuando vi la lista Que son Sacando a Jiménez Y a Cautes Después son todos pibes Sí Hidalgo Rambert Bueno en algún momento El ruso el otro día lo dijo Hay que revertir eso Que los chicos no lleguen tan grandes Banco Banco Que debuten a antes Pero bueno Perfecto Pero si seguimos comprando jugadores Y tapándose a los jugadores Bueno con respecto a eso ¿Puede seguir trayendo jugadores Los que trajeron en el mercado anterior? Vos decís Si la gente que lo va a elegir No Pará Si vos levantás la inhibición No tenés que salir a comprar ningún jugador No Hay más de 100 chicos Me estás cargando No te estoy hablando Una locura Estoy hablando a mitad de año A mitad de año Algo vas a tener que traer No podés seguir Sí pero no hagamos locura ¿Van a ser los mismos Que hicieron este desastre? Él pregunta si van a venir Se nombraron cuatro jugadores ¿Va a seguir el caballero Que presentó la renuncia Y no se la aceptaron? Y se nombraron cuatro jugadores Que para mí ¿Quién lo nombró? Se nombraron ¿Quién lo nombra? Se nombraron Colegas partidarios Bueno colegas Han dicho Si el Ike no dijo nada No 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 El ruso no dijo nada Pero los nombres Que se manejaron Son La mayoría Trae tres ex independiente Cuesta Gigliotti Y ahora me está faltando ¿Ustedes le harían A las personas Que trajeron estos 11 jugadores? No yo no Ah bueno Eso es lo que Eso es lo que ¿Quién? A ver cambios Porque yo me acuerdo De la época Yo era chiquito Jovencito Había Existía la subcomisión De fútbol Como ahora Y qué buena que era Había buena Y cuando no funcionaba Uno o dos volaban Si no volaba toda La subcomisión De fútbol Uno o dos volaban Y es lógico Hoy cambian los presidentes Y siguen siempre los mismos No a ver Uno te presentó la renuncia No se la aceptaste Que aparte Te vuelvo a repetir Le aceptás la renuncia De acá hasta el fin de año Te ahorrás dos sueldos Tres sueldos Porque él renuncia Él te renuncia Acá hay una pregunta Para vos Diego Ricardo Rojo Dice Hola muchachos Necesito escuchar De Claudio Rico No Diego Rico Claudio es mi primo Bueno Entonces le preguntamos A tu primo Que me tranquilice Diciendo que no hay chance alguna De que Daniel Soane O cualquier otro Del grupo Champagne Va a ser presidente Ah porque eso Eso Hacerte cargo Hacerte cargo Eso Hacerte cargo A ver Todo Como viene la política nacional Y todo Pareciera que va a seguir Indetti Pareciera Parece O sea todavía no Ni siquiera hay fecha De la asamblea Eso depende mucho Lamentablemente A ver Esto también hay que decir No podemos depender De si va a ser candidato A gobernador Es un despelote Esto O sea No podemos estar mirando Lo elegirán para ser gobernador Ir a la interna Ya tendría que estar decidido Que se quede a Grindetti Ahora Si no se quede a Grindetti Puede ser que sea Joane No sé La verdad que No te puedo tranquilizar Porque yo tampoco estoy tranquilo Pero Es verdaderamente una incógnita Hay más gente También Pueden ser Como se dan Y hay otro también Hay gente de la época De Comparada Ahí Entonces Viste Es difícil No está fácil Se renuevan las cabezas Pero no las caras Pero está Conde También Que fue de la época De Comparada Por eso te digo No, no, no Hay tipos Que no son tan conocidos Pero que estuvieron En otras comisiones directivas Que mamita Vuelvo a repetir Hoy cuando digo Lo de Chiche Sosa Cuando le digo A Jackaluga Que era vicepresidente De 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 No es Viste No es Tan Tan Bueno Hay un montón Por eso te digo Una alegría Para el Inche Independiente Para mí Una vez que se levante La deuda Que sería Fabuloso Lo de la América Ojalá se llegue Y vuelvo a repetir Echar a la comisión Directiva anterior Por lo menos Con los camioneros Y después Si caen los demás La voltea Y nos lamento Porque vos estuviste Ahí nadie denunció Nada ¿Sabes lo que me da bronca? Que nadie denunció Nada Con Darío Lo puedo decir En el 2018 Cuando empezamos A denunciar Nos decían Que éramos Antiindependientes Todo eso Darío Los problemas Que vos tenías En Domínicos Por culpa mía Obviamente Porque yo empecé A denunciar En el 2018 Que era todo Un disparate Lo que estaba pasando Aparte Me lo contaba El contador De esa comisión El tesorero De esa comisión Que había renunciado Digo Esto es un quilombo Y los demás Que se quedaron Tantos años Que no vieron eso Cuando nosotros Tiramos los informes Económicos Independientes Nadie vio eso Pero digo Eso suele pasar Para pagarle el sueldo A Verón Vos tienes que ganarla A Libertadores Se lo contrataste En enero Y recién A fin de año Lo podías pagar Los primeros Seis refuerzos Que se trajeron En ese mercado Después había que Llegar a la final De la Libertadores Claro Después se trajeron más Y llegamos a cuartos De final de la Libertadores Y después la locura Por eso te digo ahora Si logramos levantar La principal deuda Que es la de la América La de la Inhibición No hagamos locura Lo de OCA Cuando Hugo Moyano En plena asamblea Con toda la gente Ahí alrededor Todavía con casi Toda la comisión Directiva atrás Dice lo de OCA Nadie salió a decir Que eso era una barbaridad Lo dijimos Tres tontos En el Edén del Diablo Porque aparte de Darío Y yo Estaba Daniel Martínez Y decían que estábamos locos Que no sabíamos nada Después Tres años después Empezaron a A sumar todos los periodistas Pero vamos ya Yo soy hombre de número A mí me gusta la plata Soy hombre de número Y yo me doy cuenta Cuando a ver El tipo que manejaba La tesoría También era un tipo de número Una locura infernal Lo que se A ver Se jugó Se jugó un número A la ruleta Pero él mismo Fue el que primero Levantó la mano Y dijo esto es impagable Pero los muchos Que estaban ahí A ver Dejá a los camioneros A Maldonado Y a Pablo Que se peleaban Y hacían Cada uno Trataba de hacer su negocio Pero los demás Que estaban ahí Nos dijeron Yo renuncio Y me voy por esto 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 Ahora igual Cuando sale Grinete A decir Que si hay algo Algo malo Lo van a denunciar Bueno Pero empezá Por la expulsión Hermano Llama Que el tribunal De ética Los expulse O a ver No los puede expulsar Pero ponen en la mesa En la orden de asamblea Que se vote Si se los expulsa Por cuál es el motivo Lo quiero ver Y quiero ver A los asambleístas Dejámoslo de la agrupación Que son de ellos Pero al resto Quiero ver Quién levanta La manito Para expulsarlos Dame una alegría Como hincha Al que está poniendo La plata Dale una alegría Empezá por eso Lo de Oca Con lo de Oca No tienen forma De defenderse No hay forma De defenderse De lo de Oca No hay forma Ahí tenés un motivo Para expulsarlo Y después Si ellos se ven Discriminados Porque el resto No hay Bueno andá por el resto También Que me importa Que se jodan Por no denunciar Por hacer oídos sordos Y permitir Todo este desastre Porque el hacer Oídos sordos Permitió Todo este desastre Por omisión Fueron cómplices Terminaban siendo cómplices Como lo sabíamos nosotros Y ellos Estando ahí adentro No lo sabían ¿Cómo hacían Para no saberlo? No muchachos No jodamos Seamos serio En serio Vos recién lo dijiste Diego también En el pase De Vesca Se gastó Y gastaron 14 millones de dólares Una locura Una locura No lo puede resistir Ningún club Para jugar ¿Cuántas copas? ¿Qué copas? Estaba jugando Ya no Estaba jugando Sudamericana Y Pero a veces te dicen Hay que reforzarse Para jugar las copas Pero sabés que Muchos te dicen ¿Dónde está la plata De las ventas? Y los contratos Que se firmaron Había contratos anuales De 1.700.000 dólares Fijate La deuda de Berón 1.700.000 dólares Y tenías Tenías como 8 jugadores A ese nivel Pablo Hernández Cecilio Pablo Hernández El Gato Silva El Gato Silva Pablo Pérez Que venía de jugar La final con Boca Que hagan un promedio De un millón y medio De dólares Por 8 jugadores A ver cuánto le da Ustedes preguntan La diferencia Ahí en los contratos ¿Qué te crees que estamos ¿Qué te crees que estamos Peleando ahora? Hablando de Pablo Pérez Y la deuda Independiente Cauducó O canceló Mejor dicho La quinta cuota Con Boca Que tiene Con respecto Al jugador 52.839 dólares Restan Los jugadores Que dijo Vendanme Se realizó Ineptitud Total Chicos Un día Como hoy Hace Del año 91 Se retiraba La mayor 32 Gloria Ay Dios Como decía la canción Solo le pido a Dios Que el Boca juegue Ricardo Enrique Bocchini Que Bocchini juegue Para siempre Se me fue el hombre De este Matungo Que tuvo también En fútbol argentino Hubo cada burro Pero ya estaba grande El Boca ¿Cuánto tenía? 39 ¿Cuánto tenía? Sí, está bien Pero Fíjate que Después de ahí Yo Yo me hago cargo No tuve más Un ídolo En el Independiente Ya te era distinto Se quedaban muchos años Hoy en día es imposible Hoy en día es imposible Hoy Hace seis meses Bueno y ya quiere estar En Europa Y mirá que han pasado Jugadores por Independiente Que también han hecho Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Mantener un equipo competitivo Hoy en día Y más en la situación Independiente Más en la situación Independiente La situación Independiente va a ser Dificilísimo Mantener un jugador Muchos años Hasta que se reponga Si no nos reponemos Bueno lo decía Fabián Si tienen ganas De hacer bien las cosas Lo decía Fabián El otro día ¿Cuántos de estos chicos Que si llega a levantar el equipo Se van a ir Porque te los van a venir a buscar Y no lo vas a poder No Pero a ver Con la situación económica Que vos tenés Los tenés que dejar ir Y ahí empezar a sañarte Seguir apostando Seguir en la formativa Porque eso Te va A bancar a futuro No yendo a pagar Cinco millones Por un jugador Que después te termina Haciendo juicio No comentamos los mismos errores No podés comprar un jugador Que por ahí a futuro Apuestas Pero sí Que te pueden salir bien Que no te salgan caras Porque Jiménez es esa apuesta Kevin López es esa apuesta Y capaz No terminás perdiendo tanto Es una apuesta Te puede salir O salir mal Ahora si vos vas Por un consagrado Una gloria Que se yo Te vas a romper Económicamente de nuevo No tengas duda Que es así Con respecto al probable 11 de mañana A partir de las 7 De la tarde Tenemos la previa También por acá Por AM1220 Y por nuestro canal de YouTube Hay un probable equipo Que es lo último Que paró En la semana El ruso Sinisky Hizo muchas pruebas Hizo muchas pruebas La última que hizo hoy Fue obviamente Rey en el barco Barcia Barreto Baez Costa Para mí la defensa Va a quedar ahí En el medio Marconi Ortiz Cazares por un lado Y lo bajó Al Chaco Martínez Chaco Martínez por derecha Y arriba Jiménez y Caute En lugar de Cuero Esa sería la única modificación Esa sería la única modificación Muy bajo estuvo Cuero Por ahora La duda pasa por ahí Había probado Sin Jiménez Con Chaco Una especie de 4-2-3-1 Con Cuero Chaco Y Cazares Juanito por adentro Exactamente Pero Lo que tiene que ver Diego Vos que te gusta más De lo táctico Esa posición de Juanito Más por adentro Por el libre Por el medio Por la cancha también Al ser una cancha Que por eso Intentó Meterlo adentro Y cancha chica Para los tipos Los jugadores Que tienen pegada Por la pegada Exactamente Si fue una cancha más grande Más amplia Como la de San Lorenzo Yo no sé Si jugaría Cazares Yo no sé Si jugaría Cazares ¿A quién pondrías vos? No Podría jugaría Cuero por un lado Y El Chaco Martínez El Chaco Martínez Por el otro Estamos de acuerdo Que es la prueba Definitiva Pero el Chaco Primero reforzar El doble 5 Te va a decir Y después Si se puede Desprender algún Macado Se pueden desprender Ellos Bueno Lo bueno Es que vuelve A repetir La base Del equipo Y que se empiezan A formar Sociedades Y que se empieza A conformar Un equipo Con una idea Con una idea Sería bueno Repetir Porque O sea Después del partido De Racing Todos nos ilusionamos Y con River Fue golpeando Contra la pared Era Si pero era algo Predecible Si pero Era algo que podías esperar Si Eso te lo acepto Pero no tuvimos Ni garra Ni pasión Ni entrega Pero la recuperaste Con Belgrano Si Con Belgrano Hubo de nuevo Esa actitud Que pedíamos Que hubo en el Clásico Para lograr La victoria Que no había ganado De local Pero no toda esa actitud También tiene que jugar No no También tiene que jugar Pero por algo se empieza Y aparte también Como viene ya diciendo Diego también Las fechas van pasando Y los puntitos que perdés Después ya no los recuperás Barraca hoy ganó Un partido clave Frente a Instituto Que ganó en cancha de boca Instituto Ganó 3 a 2 Y hoy Barraca Le ganó 3 a 0 Bueno Instituto se está cayendo Con eso Independiente tiene que empezar A también Como dijo Diego No va a empezar Ahora Por eso yo hablaba hoy De que Lo bueno dentro de todo Vuelvo a repetir Por ahí capaz Van a decir Eh pero voy a decir No digo que los partidos Sean accesibles No 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 Pero que se te venga Arsenal Que se te venga Lanús Para poder ir levantando Un poquito El autoestima No es poca cosa Como decía Darío Viene de ganarle A Belgrano Que venía de cuatro triunfos Vamos partido por partido Darío Partido por partido Miremos el de mañana Por eso te digo O sea Sería lindo Empezar a levantar Sería lindo El triunfo el otro día Frente a los cordobeses Te tiene que dar Ese empujocito Ahora se viene otro rival Complicado también Igual va a ser partido a partido Como dice Diego Porque no te olvides que Los demás también Juegan Seguro Seguro Y la cabeza Por eso digo lo de la tabla De abajo también Porque en algún momento Del torneo te va a empezar También a A Partido por partido Partido por partido Señores Partido por partido Darío Figueredo Gracias por estar acá El placer de siempre Nos vemos mañana Nicolás Ramírez El árbitro de mañana 8.30 20.30 7 horas La previa Por M1220 Diego Enrico Va a estar comentando mañana Voy a estar comentando Con Daniel Martínez Así que bueno Mañana estaremos acá Darío Gargiulo Muchas gracias Siempre es bienvenido Si ya lo ya me caso Al hijo de Redondo Bien Nosotros les agradecemos A todos por haber estado Del otro lado Por YouTube Recuerden suscribirse Recuerden participar Del sorteo Muchas gracias Gerardo por la operación Mi nombre es Sebastián Saico Y mañana a partir De las 19 horas Argentinos Juniors Recibe Independiente Y lo vivís Por Ecos del Rojo Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Ecos del Rojo Radio Aficiaron este programa Las siguientes empresas ElectroCred ElectroCred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria E hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG Continuar Ais Gracias por ver el video.